que fue entonces a de los 7 8 años adelante es que es que yo notaron la agresividad que chiquitico no es una clave normales cuando niños fueron totalmente normales yo di a lo normal yo pienso que la doctora Emma Cori no descubrió al papá de los hijos mío a mí que tengamos la misma sangre pero tú entiendes entonces o sea la doctora te explicó que quizás por el mismo tipo de sangre ellos nacieron con esa conexión a eso dijo la doctora que puede ser también allá donde gobina en el chito no queda para allá de los cinco años mi papá no me quiere de los cinco años tu papá no te quiere no te abandonó no me dio golpe pero estaba nada me dio un cable para él ahí de que estábamos entrando al hogar de rafaela te está casi tan propio aquí alquilado o prestado como te digo de mi padre tú sabes esto es tu habitación humildemente verdad el príncipe urbano 20 gracias por la sintonía en este programa el príncipe urbano bendiciones para todo ese público que se mantiene fielmente apoyando este canal en el día de hoy le traigo un caso muy impactante un caso bien triste de esta joven llamada rafael al cual tiene tres niños y los tres tienen una condición especial le dan le han dado varias ocasiones ya me contaba ataques de piscina que sus mismos hijos han intentado matar con cuchillo con de todos ustedes que son niños que no asimilan lo que están haciendo cualquiera tiene el más grande de todos 18 la magia tiene 20 aunque la hembra es la más vieja tiene 20 el siguiente tiene 18 y el otro cuando 17 17 y 15 y están ahí detrás de cámara le damos a censurar el rostro y lo vamos a mostrar a ustedes rafaela cuéntame cómo ha sido la infancia tuya primero cómo fue tu niñez antes de tu casa de tu niñez como fue doctora niña bueno primeramente cuando yo era pequeña tenía un problema un poco porque nací con oídos muertos y no me escucho de un solo lado hay que hablarme duro entonces nada mi mamá todo el tiempo estuvo conmigo ahí estudié terminé a los 32 años terminé en el chile y seguí te retrasaste muchas veces tuviste que salir de verdad ahí terminó de los 32 y luego te casaste yo me casé a los 15 años y a los mismos 15 años tuve la mamá vieja cómo fue la crianza de tu madre hacia ti hay hay recta pasaste muchas calamidades con ellas serán eran tú has sido pobres desde niña tu madre se le decía nada más tanto trabajo tú sabes que la madre siempre pasa mucho trabajo pero mi mamá vendía en la calle para sobre edad mi papá que vendía ella dulce mondongo en fritura para poder no mantener como éramos como tres hembras se ha sido la mujer trabajadora a ella desde niña o sea de joven para poderla mantener a usted el tiempo y hasta ahora todavía mi mamá ha trabajado así y tu padre de enfermo ahora tiene 7 n en la columna vertebral no puede 7 no puede caminar derecho lo rodea la pierna porque no puede caminar imagínate yo quisiera darle pero como bien difícil cuéntame entonces tú te casaste y tuviste un hijo o primero como fue mira tu primer esposo tu vida tuve una la más vieja tiene 20 años si tiene 20 años esto lo conoce el coquero con el diseño yo tuve uno de más jose ese fue tu primer esposo sí entonces cuando me casé con él tuvimos la hembra cuando esto porque está embarazada se fue y me dejó embarazada no volvió volvió cuando yo tenía tres meses la niña tenía tres meses de nacía fue que volvió y ahí luego mi mamá porque creo mi niña realmente mi mamá desde que yo di a luz sí porque ya no sabía yo no sabía cómo tener muchachos ni que comprarle ni trabajar que era lo de menos mamá se hizo cargo después que mi mamá se hizo cargo mi niña tuvo muchos problemas porque le hacían daño toda la leche que se bebía entonces había un programa de la dama que daban un sobre derecho a mí eso me vio cómo se llama yo me lo daba que eso ya podía vivir entonces de ahí yo seguí en mi estudio pasito a pasito después volví y me casé antes me casé tuve el primero que el baroncito pero nunca no se problema el problema de ellos vienen de que tienen 7 8 años que vienen a notar esa agresividad que yo tiene lo intentado en varias escuelas y no me lo acepta la condición que tiene que que fue esto sea de los 7 8 años adelante es que es que yo notaron la agresiva que chiquitico no es normales cuando niños fueron totalmente normales yo di a lo normal muy bien y hasta los médicos que me entendieron con él decían que yo nací a un gusano fuerte pero entonces hay problemas que tú crees que pasó entonces yo pienso que la doctora y macorri no descubrió el papá de los hijos míos a mí que tengamos la misma sangre pero no somos familia ay 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 ok entonces tienen el mismo apellido y el mismo no tenemos el mismo apellido el mismo tipo de sangre yo tengo a positivo y el papá tiene a positivo y el apellido tuyo cuál es yo me llamo rafael a santo valdín y él se llama euri o sea que el mismo tipo de sangre pero no los apellidos son diferentes apellidos pero tú entiendes entonces o sea la doctora te explicó que quizás por el mismo tipo de sangre ellos nacieron con esa puede ser también puede también discusiones tú sabes que la pareja discute mucho y peleamos mucho y yo sufro soy nerviosa y dice que esto puede causar problemas también en la barriga quienes eran también un poco así pero entonces la otra dice que ellos sufrieron recaída también desde que yo tenía el embarazo que ellos nacieron con este mismo problema wow que fuerte esto que tan difícil ha sido porque es un día a día una batalla que tú tienes no es fácil la gente lo ve fácil pero ellos están atrapados todavía en un cuerpo de un niño que no sabe lo que hace mira como tú me decías detrás de cámara que hay ocasiones que están intentados contra tu te han dado que tú tienes la cicatriz y ahí me mordió los otros días entonces nada hay que tener mucha paciencia para lidiar estos ángeles porque son ángeles son que ellos no saben lo que están haciendo hay que tener paciencia porque no todas las madres lo aguantan eso tú sabes cuéntame de dónde tú sacas el valor de donde tú sacas la paciencia para lidiar con ellos porque es una bendición tenerlos hijos pero un caso así es especial mira como yo te digo primeramente dios me da la fuerza y mi madre que aunque ella no viene y me visita o tan pero me llama por teléfono siempre me dice mira dios sabe a quien le dio a quien le da los hijos así yo me lo dio así porque dirá decir que yo tengo la energía la fuerza para luchar con ellos mira de que yo me levanto estoy luchando con ellos hasta que me han puesto no tengo paz me lo dejo aquí trancado un ratico en la tarde para salir a buscar que comer para ellos porque a mí nadie me traje a mí nadie me se toma soy una mujer como te digo que vaya a salir por ahí a pedir a mendigar yo busco la manera de buscarle el pan a ellos día a día a mí me dicen muchas personas muchachas como que lo dejé así votado vete no son diablos lo que te dicen y cuáles son sólo no puedo o sea yo quieren que tú dejas tus hijos a tus hijos votar en esa línea de aconseja gente de aquí pues mira lo último que me aconsejó una amiga que fue lo último vivía por aquí se fue una mañana me levanté desesperada gritando con el afán de yo tres días yo sueño aunque yo hago medio muchacha pero no lo piensa mucho sirvió yo cogí un lazo y ajúlcate con tu asunto para allá abajo dale para el puente para allá increíble lo iba a ser una amiga tuya es una increíble yo le iba a llevar de ella o sea con un desesperamiento increíble y era verdad yo no digo después yo cuando otra entonces me cayó atrás la verdad que pasó tanto tiempo yo le vamos a repartir lo ven yo me llevo uno por otro día para mi casa hasta lo que tú te refresque un poco y de ahí me montó ella me trajo me dijo ay no para no haga eso otro luchado tanto por ello después ya de pedir mucho perdón a dios porque yo va a hacer una cosa que no era debido pero oye cualquier desesperado lo hacen y nadie sabe lo que yo pasó hay con su muchacho nadie la mayor y dios saben y mi mamá que sabe de hecho mira cuando se me cortó ahí y ahí yo lo que hice que me puse a llorar y mi mamá vino con mi papá mi papá tiene un gine de tico y vino lo buscó para llevar yo no papi no lo lleve porque si es que si yo comparto fuerza con usted enferma usted lo tumba lo más rápido y no es porque yo quiere porque la psiquiatra de puerto plaza me echó a mí que no es porque yo quiere que es por su problema que yo tengo atrapado un mundo que yo ni siquiera saben mira es un tema delicado porque mucha gente va a opinar sin saber pueden ofenderte a ti o a mí con cualquier cosa que uno diga maldicha pero es un tema mi gente de que ellos están en este mundo y literalmente una persona que sea psicólogo lo sabe que yo ni siquiera saben que están aquí porque no están en su sentido tú me entiendes un tema bien delicado y me gustaría que la persona quiero agradecerle a paula también que fue la señora que me habló de este caso y se lo agradezco yo tengo un público amplia y vigente de eeuu europa que le gusta ayudar a personas así y un caso evidente de la gente está viendo imágenes en pantalla de tu casa de cómo está tu situación que está crítica está bien penosa lo que me gustó de ti fue que te vio ahorita baja vendiendo que eso todo sea todo una mujer luchadora sea para que la gente entienda ya lo compra y los revende en la calle y con eso tú te ganas algo en la decir por lo menos yo compro miche en peso me gano 400 no es mucho pero me da para algo cuando vengo yo siempre me revisan que yo trago que yo traigo su leche con flex que yo le gustan mucho ellos comentó dito muchísimo que bueno que yo entonces dame el número tuyo te lo sabe de memoria dime el número para la persona que quieran ayudarte que lo hagan directamente a través del número tuyo 809 20 306 45 repítelo por favor 809 20 306 45 ahí está el número en pantalla mi gente vamos a continuar entonces rafaela actualmente tú estás con un esposo está soltera él no consigue mucho si consigue como la vuelta ahora yo me casé con un muchacho que no es el padre de ellos no por lo menos me mete un poco la mano gracias a dios porque por lo menos me ayuda con algo para la casa para un pobre también un pobre realmente un motoconcho pero aún así hay mucha precariedad de aquí veo que la casa está mal estado que precariedades hay en tu casa para que tú le explica la gente o sea tú tiene lavadora tú tiene abanico tiene una televisión o una estufa cosa así yo no tengo televisor esa lavadora y también la empresa en la vecina del agua y o sea que tú lo tienes prestada ni tengo televisión y tengo lavadora un abanico a chepa y es para ello no tengo comedor tres sillitas que tiene previamente feliz tú sabes que hay gente que desearía entregar todo el dinero que yo tiene a cambio de tener tres hijos y dios te dio yo lo quiero así que es un premio me entiendes una bendición hombre una bendición que no hay precio para tener a sus hijos y ellos tienen esa condición pero dios sabe por qué te puso esa carga me entiendo mira por lo menos te va a decir algo aunque tenga sus condiciones mire el grande en la casa me cargue el agua me llena ese se encarga de llenar la batida para que grande lo cargue al chiquito yo lo pongo a hacer algo en la casa que yo no saben deficientemente como amante a esos dos varones y una hembra tú me contaba tres varones de los tres varones cuál es el que tiene más dificultad o sea el que más se pone rebelde que quema el grande 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 si esa él sabe o sea el momento que está bien como ahora que veo que respondió el más chiquito eres que puede estudiar el más chiquito en el grande 18 a poder poder salir en cámara ahorita vamos a hacerle un par de preguntas a ver si puede hablar ok perdón continúa mira buscado ayuda con lo conani para ver si lo conani me pueden ayudar con ellos como decir en tinta que lo conani hacen tratamiento todo eso ya está eso yo lo ha tratado lo conani no sé no te han dado respuesta ninguna institución del gobierno nadie no tiene tarjeta tú no tiene nada de esto conseguí una tarjeta hace como 25 días por una amiga lo conseguí de tantos años y debí de tenerla mandarle un saludo a ella y mandarle un saludo a tu amiga el nombre de tu amiga hola mi amor ella ni es gracias por todo porque tú me ayudaste a conseguir esa tarjeta y nada estamos aquí así es que no para que la gente no crea que con eso ya está resolviendo pero es una pequeña ayuda que para algo sirve cuéntame entonces tú el día a día tuyo es a qué hora te levantas como tú consigues sale para la calle o sea como el día a día tuyo desde que tú te levantas yo me levanto con lo que tengo que hacer primero entenderlo a ellos ellos se bañan por su cuenta tú tienes que no yo tengo que dejarlo trancado obligatoriamente se duchan se bañan si ellos me van al baño se cambian esas cosas básicas ellas hacen cosas pero cuando están rebeldes imagino que no ahí tienes tú que atenderlo y tengo yo ya grande tenía dos centros teniendo que pelear que yo no quería y tenía un queso bailo mira pues si ya ha tenido mucho encuentro con ese muchacho cuando mayormente cuando no tiene los medicamentos se ponen más si no lo tienen es un día mira que yo tengo que irme de rancho pero ya lo tiene ver cómo está tranquilo los medicamentos lo aplacan un poco pero a veces cuando yo no lo tengo cuánto cuestan esos medicamentos cuatro mil pesos y te dura más o menos un mes un mes o dos te dura un mes me dura son pastillas cuando no lo tengo hay problemas hay problemas a veces digo dios mío yo no hallo que hacer y volviéndome loca y salgo ahí y digo yo dios mío aquí yo le digo que me prete mide pero yo no se pedí que lo que te siga fue a trabajar tú no te gusta si yo hay otro trabajo más porque ya he buscado la forma de trabajar pero ellos me lo impiden porque no lo puedo dejar porque yo me voy de aquí a la 12 me provocaste vio a la hora que yo fui y busque el queso y lo vendí rápido porque me lo encargaron dos o tres clientes que me ayudan con mi problema me encargaron si me ayudan si me ayudan mucho los clientes a mí me voy temprano a veces vengo tarde vengo a veces no lo he vendido vengo a las seis pero el ratico que lo dure ratico lo están ellos solos mortificados y por allá que no lo quiero dejar porque cuando yo vengo y grande ya tiene más chiquito machacado le da a veces no quiero salir veo que no habla bien él tiene dificultad para hablar o sea sea un problema cuando tú no está aquí hay un problema entre ellos hay que tú anda tú sale a trabajar y anda nerviosa pensando en él por esa misma situación por el problema que yo tiene y ya de mis amigos no pediste para la calle quédate en tu casa y yo es que no enfoque mi mi casa porque que me va a traer este muchacho está conmigo pero esos niños no son de él hay que entender lo veas de su voluntad lo que él puede pero yo no puedo atacar qué tiempo hace que tú estás conmigo tenga muchos meses vamos por parte ahorita tú me contaba que el primer esposo tuyo tuviste la hija que abandonó cuando tú saliste embarazada tu madre se hace cargo de ella entonces como tú vuelves y tiene el segundo hijo se fue otra persona como se dio no ella el segundo y no del mismo padre el primero y cómo te metiste tú con el primero sabiendo que ya te dejo abandonada cómo se da eso mira el primero un papá de la hembra ese aparte ellos tres de un solo de otro padre tú lo conociste ese otro esa otra persona tuviste al hijo varón primero y el otro y él ha sido responsable te ha ayudado te abandonó también como te digo desde que yo lo tuve a todo y todo se hizo responsable a todo lo que pasa que la vida le cambió a él económicamente no está bien él digo económicamente no está bien para ayudarte no que le pasó a él se fue por allá a trabajar lejos tú sabes hizo su vida por allá porque él no aguanta eso afán de ellos tampoco le salió huyendo mamá de citín te abandonó prácticamente abandonó me lo dejó 5 6 y 8 años hasta esa edad le se hizo responsable luego él como que se cansa de eso y sale corriendo y se va hizo su vida por ahí y automáticamente yo lo quieren mucho el papá él viene de vez en cuando así cuando nos topamos la calle y no vive aquí ahora él vive aquí si en el ranchito otro sitio por aquí siempre que va que tiene una esposa que jodona ella dice que no puede venir a mi casa a ver que tiene que verlo así por allá por la calle bien complicado entonces te ha tocado porque a veces hay madres que hacen cosas no porque ya quieren sino la necesidad porque tú tienes tres hijos hay cuatro la hembra se te casó tú me dijiste ahorita allí viven que tú la pueden repitar si tú quieres también está bien ella mayor de edad ya tiene 20 y pico está bien ella o sea hay veces que los padres hacen cosas porque la necesidad o sea te ha tocado a ti tener que estar con una persona porque tú no tienes vale de comer a tus hijos te ha tocado eso siendo sincera y yo tengo cuánto y ahora ok entonces te ves sola comenzaste a luchar tú sola ahí pero qué pasó en dos de como como si te conseguiste otra pareja que te ayudara o fue hasta ahora que conseguiste ese esposo hasta ahora fue que yo me conseguí ese muchacho en la calle lo conocía yo vendí y vendía aguacate ahí adelante al lado de la escuela y ahí no conocimos y ahí no pero yo antes de que no juntaran yo le expliqué primero mi condición de mis tres hijos porque si digo algo el hombre que no me quiere mis hijos no me quiere a mí entonces yo hay gente la realidad y la verdad claro ellos tienen un problema yo no puedo aceptar que otro venga como va a corrarme los problemas que tienen no se va primero que yo por eso mis hijos sólo para ellos ya a mí me dolió y yo será la única que entiendo los problemas de mis hijos más nadie lo entiende y con eso mucho ha cargado yo y todavía no sabe hasta cuánto hasta que dios me tenga viva estoy luchando con ellos hasta que dios quiera así es claro porque son tus hijos entonces cuando el hombre que tú tienes ahora él está aquí todos los días amanece aquí contigo o sea formalmente está tú tienes un compromiso con él que tiene que cocinarle y cosas claro mira mamá deciste de modo ambos me ayudan mucho pobremente te ayudo si me ayuda mucho si el cocina me ayuda a la vaina que me hacer cosas de la casa que la mano me deja a mí sola pero quedó ambos para ayudarse si él me ayuda mucho no me puedo quejado bien si no me puedo quejar es tu sueño rafa rafael cuál es tu sueño rafael fue mi sueño ay dios mío mi sueño fuera yo regla mi casa lleva a mis hijos al médico hay mejor médico para tratarlo para que se pueda recuperar de esta condición si para que yo se recuperen un poco la cabeza porque tienen problemas la doctora dice de nada que tienen un pequeño problema no es tan grande que eso con buen tratamiento se lleva ellos no tienen para llevarlo porque yo quisiera tenerlo para llevarlo a un buen médico bueno no tengo para llevarlo a un buen médico la doctora te dice que con un buen tratamiento ellos se pueden sanar claro la hija tuya no presentó esta condición no nada la niña mía no me tiene problemas los huesos que son de cristal se rompen de cualquier cosa si tú la presa la manito así se le rompen dos o tres partes tiene problemas los huesos pero que ya está como vive con unos dolores una cosa de vez en cuando los huesos son ella se casó a los 16 años y la mantuve ahí con aparatico por tres años después tú sabes yo no quería que ya tuviera ello porque tenía problemas pero lo tuvo con mucha dificultad pero está ahí ahí era que tenía problemas para caminar mucho hicieron cesárea y me tuvo que hacer morir también tuvimos que ponerle dos pintas de sangre porque se vio grave entonces ahí estábamos batallando sí pero me imagino que le recomendaron no quedar más embarazada por no está ya la prepararon la prepararon porque fue esta zona de altos días yo le daba otra camina preparada definitivamente porque no puedes tener más porque tenía 3 y no puede seguir luchando con más porque se vio la muerte ahí claro que claro que si yo le llamé yo tengo que me metí pero tengo tres manitos están enfermos no puedo yo también tengo problemas pero ya terminó su bachiller porque muy inteligente hay terminó su clase hasta ahora que bueno el esposo de ella la ayuda y cosas viven bien claro la ayuda y la aceptó en la casa la ayuda porque con el problema de ella ella no puede caminar bien o ella camina pero tú sabes no igual si ella quiere venir a mi casa tengo que buscarla y traer la garra eso se debilita las vías que fuertes hay días que yo me imagino que quizá ahora porque tiene una pareja que es como tú decir te ayuda un poquito más por el pobre también pero hay días que tú te ha tocado acostarte sin cenar que se te ha hecho difícil hay muchas veces muchas veces me ha tenido que contar sin cenar y sin comer imagínate son tres niños que tú tienes es difícil ahora mismo este país con la condición que está se le hace difícil una persona a veces encontrar para mantenerse el mismo imagínese usted donde hay tres niños más usted y el esposo que usted tiene ahora que pobre también que por lo menos gracias a dios te conseguiste ese esposo que hasta lo que tú me cuentas puedo notar de que él que está tratando de ayudar porque te ayuda a limpiar la casa te ayuda a vender pobre el fin te ayuda entonces anterior a este a este tú pasaba todavía más calamidad pasaba más trabajo no pasa muchísimo trabajo mucho y ahora más está pasando más porque cada día la cosa estaba más difícil su medicamento tan caro 4 mil tú me decías que si yo tuviera la forma que me ayuden con los medicamentos con la comida con lo que fuera y eso conforme con lo que me den ahora que sí que la gente de mi gente del príncipe urbano de este canal te va a apoyar a este ahí está el número en pantalla mi gente para que me ayuden a rafaela con este caso tú era que sí que la gente te va a dar un seguimiento tú tienes whatsapp y verdad que si tú me dijiste a la persona tú le manda vídeo de ello lo pone a hablar cualquier pregunta que te quieran hacer ahí está mi gente colabore porque hoy por usted hoy por ella mañana por ustedes son cosas que dio la vía me entiende así que bendiciones me da mano ahí con ella tus sueños con tener quizás tú me decías ahorita con tener tu casa tener tus hijos bien que estén sano para parte de eso te gustaría como tener un negocio o algo como patrón está jodiendo la calle esto yo quisiera tener un negocio me gusta también de comida de lo que yo quisiera también pero no hay forma sabe que para uno por un negocio que es claro lo que hay hay que tener por supuesto de dinero yo no tengo eso solamente nada más consigo para vender mis mis quesos que vendo que cuando tengo mil compromis cuando no cuando tengo más compro más por cuando no hay no se vende pero quiero me gusta si me gustaría tú eres de aquí de rosa juan o sea nativa de aquí de rosa juan pura el hermano no saluda tu gente de rosa juan de aquí como ya mete barrio aquí como se llama no hay chiquito no hay yo chiquito porque lo dicen así yo era vaca muy chiquita si vamos a hablar un chico con el hijo tuyo venga viviendo aquí por el micrófono grande y creo que le está muy alegre nos encontramos aquí con uno de los hijos de rafaela ya tiene dos adultos ya que la hembra tiene un 92 20 años tú me decías 20 que tiene rafaela la hija tuya 20 años y él tiene 18 ok como tú te sientes hoy me siento bien 10 euros y 10 euros que estoy aquí mi papá está para el campo y no puedo ir para allá no tengo abina en el chito y me quedo para allá de los cinco años mi papá no me quiere 15 años tu papá no te quiere no te abandonó no me dio golpe me dio un cabrón para él ahí sí mi mamá y yo no quiero pero con mi mamá y mi papá que tú a veces te ponemos rebelde y tu mamá me decía que tú le atacas a ella tú cuando estás y tú no te acuerdas lo que estás haciendo tú no sabes no mentira tú no sabes él no lo asimila con que tú sueñas papi que te gustaría en la vida sé tú querías ser un doctor un abogado un profesor estoy yo se le estoy doctor si yo soy un niño grande tengo 15 años yo tengo una de edad y yo no me creo que el compás tú le leo ahora papá dios papá dios tú hablas con papá dios sí que te dice papá dios el niño los niños los niños de un muchacho grande ya tengo 15 años y un niño grande pero los niños no se puede hacer nada con la mamá tú sabes eso está bien eso está bien pero un niño bueno tú te aporta bien que me porto bien aquí y me quedo en mi casa tú quieres que tú quieres tener una novia ya porque tú tienes 18 años yo tengo una novia que se te casó con los grandes del día se casó conmigo y se casó contigo si se casó conmigo y se fue para tu casa es un niño grande el oíte wow que bien que bien es increíble la inocencia de ellos cuando son personas especiales mi gente quisimos mostrarle un poquito a él hicimos mi gente darle un poquito mostrarle a él porque ya le adulto y él tiene recuerden dos niños menores pero nada bendiciones cuida mucho tu mamá oíte que las madres son únicas y hay que valorar a las madres oíte tú tú quisieras a la escuela la verdad que sí pero no te dejan tan bueno yo ante la escuela me haga bien los muchachitos a jugar pelotas de esto yo creo que la web de pelotas y y bate la verdad también la pierna la pierna la pierna la pierna la pierna no van tomar la escuela para que vi que se manda al escuelo y en la boca que no cree que la escuela hoy eso está bien y digo que sí no porque vi hoy no 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 y los niños me acepta en la escuela mañana sí y el lunes está bien bueno porque vi ahora y la novia tuya estaba mía que me casé con saide y lo bote y porque que sí saide se llama mi esposa y por qué la dejaste y yo lo dije porque ya el médico se casó conmigo con ella se casó con miguería conmigo y ya se fue calla con médico también también vamos a hablar un chico la mamá a mi gente de él y vamos a finalizar dale gracias papi gracias por lo que veo él es un niño grande asimila alguna cosa otra que no pero es una batalla pero desde el otro comparándolo a él el otro tiene un poquito más de problema el menor este que de ellos no el otro no el otro no el otro el otro un chismán es el pequeño tú dices si el pequeño el pequeño no sufre no es pequeña normal es un poco más que si en la escuela quisiéramos lo aceptaran porque se portan muy bien se portan muy bien el otro yo buscado toda mi manera para que en que sea ese solo en que sea con la escuela y pues la edad porque dicen que tiene 17 años no pueden poner en un curso tú sabes aquí en una escuela especial predique no me crea que llegó de que para cada escuela tres aulas para niños especiales pero yo estoy tratando de ver a veces a esto yo lo tengo porque yo me lo llevo a buscar que eso todos los días en el motor yo me lo lleve no hay chiquito pregunta le atrae mi motor tiene un motorcito que está de despierta el motorcito ajá este motorcito de yo moverme por lo menos a mí un motorcito con tietico pero me muevo gracias a dios te despierta pues si yo me lo monto allá atrás con mi cubo de los quesos agarra aquí se monta atrás porque un tigre se agarra de mí para los pinos yo lo busco con los pinos en la fábrica y bajo y yo me lo llevo por todo lo que eso a él le preguntan que a cómo están es así con un dedo para que no sabe pronunciar y 150 no sabe pero se va conmigo bueno entonces vamos a conocer un poquito de tu casa a ver si el patio en empacados bueno desde que estábamos entrando al hogar de rafael a esta casita propia aquí alquilada o prestado como te digo de mi padre tú sabes pero como quien dice mía tú sabes pero no puedo ver que la hizo él la estaba haciendo él te lo dejó aquí tu papá y tu papá te la dejó esta casita si me ayudan a subir arreglar ven como todos veis se me moja por todos los lados de los muebles tengo en caramá porque se sube río el agua y mientras para acá si hay ahora subieron en cada dos líneas de broma yo de la pequeña cocina aquí está la sala la habitación en cuenta chiquita bien para los dos muchachitos dale vaya se ve bien dijeron señala para llorar es el baño ahí ahí está en cama la cama está en condiciones críticas también hay muchos tan pichas muchas brechas en la habitación se moja es bien difícil ver la situación guau qué fuerte el través de la habitación principal tuya que enséñala para allá está bien difícil la situación no lo tengo tuya rafaela está muy muy precaria la gente vieron hay que tú no tienes ningún tipo de sabe la casita mira como también aquí totalmente está descubierto cerrado cuando llueve el agua te da y también te moja y verdad que sí como la cámara es que te moja cuando viene el auto se me moja sube mucho el agua ayer un día que estaba lleno de agua que llovió una mancón yo veo un poquito se me llena de agua la casa dentro todas las casas estaban llenas de agua hay un río cerca por aquí el caño cuando llueve mucho se entra para así entonces la mayoría de gente la están subiendo para que no se mete el agua eso me falta a mí que yo tuviera la facilidad de comprar un hielo en la pasión quedado más con tu vilo y echa un piscito ahí hasta en tierra yo me aguanto un tiempo pero contar de que no se mete el agua porque es hombre yo sabe con la deficiencia que ellos tienen la defensa bajita se te dificulta y trae más enfermedades hacia aquí me entiende imagino que es un mal honor cuando se esa guajameta verdad que no hay que lo aguanto pero si aquí veo que me la muestra tengo que tener encaramado en blog a ella bueno mi gente ya ustedes pueden ver que la situación es una realidad es precaria pero si todavía la situación tuviera la forma de subir esta casita de arreglarla ya que quisiera que quisiera que me agranda la más para poder sacar otra habitación porque ya están grandes se sienten un poquito corrala está muy chiquita lo que me den yo con yo quiero que la gente primeramente te ayude con lo que los medicamentos como decía que tienen que ser una muestra la que yo tengo allí para que tú lo veas los medicamentos también la gente con te escriban por whatsapp que te pregunten tú le manda toda la información por ahí así que el número está en pantalla mi gente bendición apoya me a rafael aquí bendiciones gracias que la gente te me van a ayudar con dios mediante tú verás que sí manda un mensaje a la gente y dile que te apoyen un saludo para que estamos aquí buenas tardes para todos ya ustedes saben puedan y estoy aquí me llamo rafaela y ya las gracias por todo así que la gente que pase por río san juan siempre para en la salida de la escuela que tú vende lo que es sobre la aplicación de donde tú para para que la persona que quieran llevarse la ayuda personalmente bueno para que quiera ayudar yo paro en el frente de la escuela primaria en la salida yo vendo que eso allá delante tu río san juan yo te sabe mi gente bendiciones está motivo el príncipe urbano